Río Ayer Reguero de cochero Primaveral ya Quedan pocos días Estamos en un invierno cálido Y la nieve mira por donde se nos va Y por ahí sigue Y sigue Hasta abajo hasta Lorria Uuuu Vamos más arriba Que tenemos más poderío Una ruta montañera Vereda montañera Y ganadera No hay señalización Solo para los que les gusta la aventura Y conocer rincones mágicos Como este Vamos para arriba Que hay más 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 Tranquila Uuuu Vamos a subir allá arriba Bueno Ahí tenemos la superior Vamos a bajar hasta ella Que no hay un camino muy claro Pero bueno Vamos para allá Vamos para allá Que mirada Mari Mira 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 Mari Buah Amigo Es espectacular Buah Amigo Que pasada Amigo Que pasada Que rincón mágico del Alto Ayer Del Valle de Casomera Del Valle de Lorria Del Valle de Lorria De Río Ayer Bueno Al completo Nos faltaba Nos faltaba en nuestra colección De JF Camina Cascadas y Chorrones Pasada Pasada Mira aquí tenemos un buen truco Que va en una cuadra Que pasada Mira como baja el río Mira como baja el reguero De cochero Ahí Mira Pasadete Paraíso es tu A tope amigo En ayer y Tenemos Y B